El futbolista Cristiano Ronaldo le hizo un tierno homenaje a su bebé fallecido, luego de compartir la lamentable noticia de que uno de sus mellizos a quienes esperaba junto a su esposa, Georgina Rodríguez, falleció en el pardo, el futbolista Cristiano Ronaldo reapareció, Cristiano se había ausentado del trabajo debido a esta dolorosa pérdida, sin embargo reapareció en un partido entre el Manchester United y Arsenal en el Emirates Stadium anotando su gol número 100 en la liga inglesa, ganando 3-1 en el partido, Cristiano le hizo un emotivo homenaje a su bebé fallecido y visiblemente emocionado señaló al cielo para dedicar el gol número 100 a su hijo, los aficionados dedicaron un aplauso ante el gesto del futbolista para darle fuerza y dejarle saber que lo acompañan en su dolor, posteriormente el público se puso de pie para ovacionarlo, recreación de lo que le realizaron en el partido en el que se ausentó por este fuerte motivo, la semana pasada Cristiano también compartió con sus seguidores que la familia ya se encontraba reunida en casa y le dieron la bienvenida a la nueva integrante en medio del luto por la pérdida del mellizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!